bueno empezamos ya con cañas de un poquillo más de calidad de akami que nos ha llegado para este año en 2021 y concretamente tenemos la akami nadia en 420 con una acción de 33 esta caña también viene montada con carbono 30 tons y tiene una acción que lo vemos aquí ahora mismo aquí lo tenéis que es de 100 280 gramos ya nada más deciros la acción que tiene habréis averiguado que habéis observado que es tubular es una caña bastante fuerte una caña dura para lances laterales y hay al péndulo media vuelta una caña bastante poderosa viene con su funda esterilla de calidad para que la caña no en el transporte hacia la playa o el espigón no se nos arañe y el color el color es muy muy bonito deciros que el mismo color que tengo yo en el logo de la tienda de sar de pesca naranja así un poquito oscuro la caña es preciosa y he de montar con anillas low rider fuji las concept y nada aquí tenéis otro nuevo modelo de akami ya ha metido un poquito en calidad en esta caña sale un poquito más más cara esta es la caña portacalete fuji también ya la tenéis disponible en nuestra tienda física de puerto y entre wl y tiendasaldepesca.com y